¡Buenos días! Esta es la primera emisión informativa de Canal 11. A continuación presentamos 11 Noticias, Primera Hora, en alta definición. Vea esta mañana en 11 Noticias, Primera Hora. Hoy inicia éxodo de veraniantes por feriado de Semana Santa. ¡Honduras es hermoso! Estoy emocionada porque conoceré su gente, dice embajadora Laura Dogu, tras su llegada al país. ¡Monitoreamos en directo desde los principales mercados en Teusigalpa y San Pedro Sula los precios de la canasta básica! Presupuesto estará aprobado antes de Semana Santa, asegura diputado Dracel Tomé. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, Primera Hora. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, Primera Hora. Qué gusto poder acompañarles esta mañana, ya finalizando semana, pero siempre con las informaciones más relevantes del momento. Saludo de inmediato a Fernando Arteaga. Fernando, buenos días. Buenos días, Ivette. Buenos días, Honduras. Ya ha sido aprobado en el Congreso Nacional el Presupuesto General de la República, o más bien la reformulación del Presupuesto General de la República, con el que ya podrán contar las instituciones públicas para poder llevar a cabo de una mejor manera sus funciones, tanto como acciones. Esto se desarrolló ayer en el Legislativo, hasta como las 4 de la mañana se logró aprobar ya en su totalidad y por unanimidad por todas las bancadas del Congreso Nacional esta reformulación del presupuesto. Por supuesto, les estaremos llevando detalles en el transcurso de 11 Noticias, Primera Hora. Mientras tanto, iniciamos con las portadas de los principales diarios del país. Iniciamos con Diario Tiempo. Diario Tiempo. Transportistas suspenden paro en espera de diálogo también. Eliminan ministerios y cinco gabinetes. Ramón Sabillón promete extirpar narcotráfico del Estado de Honduras. Jó intentó refugiarse en Nicaragua, pero la DEA lo evitó a clases presenciales el lunes 18 de abril. Caos por tomas de transportistas, dice Diario Tiempo. Bien, veamos qué da a conocer diario la tribuna. Paro en transporte causa pérdidas millonarias. Caos brutal. Esto fue lo que aconteció ayer en el territorio nacional. Un accidente, una mujer dando a luz en un carro, un padre angustiado cargando a su bebé muerta y 1.800 millones en pérdidas. Fue el saldo del bloqueo de calles que ejecutó transporte ayer a nivel nacional. El paro es injustificado, dice la presidenta Castro. Hoy no habrá tomas. Ayer inició diálogo entre el gobierno y los transportistas. También, pues, reformadas, presupuesto 4 mil millones son para pagar prestaciones con el presupuesto de la república que ha sido, pues, aprobado este día en el Congreso Nacional. En otras informaciones, también ya está en Honduras la nueva embajadora de Estados Unidos. Ayer llegó al país. Esto es lo que recalca el diario La Preta. Diario La Tribuna. De 360 mil millones es el presupuesto reformulado. Paro termina en diálogo. También Comisión de Alto Nivel se reunió con transportistas. Emergencia migratoria. Masivas estafas a cubanos que buscan el sueño americano. Laura Doguo. Estoy emocionada porque pronto conoceré Honduras. 13 tigres enjaulados. Esto después de que la Fuerza Nacional Antimarras y Pandillas realizara una redada de mareos en el momento que extorsionaban para ir a las playas. Educación oficializa clases el 18 de abril. Esto es lo que dice Diario La Tribuna. Bien, iniciamos con la información de esta mañana. Nuestra compañera Valeria Rojas nos da a conocer una escalofriante cifra. Escuchen bien, al menos 83 mujeres han sido asesinadas en lo que va de este año. Un total de 83 mujeres han sido asesinadas en lo que va del presente año de 2022, según datos del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla. La coordinadora de Visitación Padilla señaló ante la ola de violencia contra la mujer que se deben tomar medidas más energéticas. Sostuvo que tanto las autoridades policiales y del Ministerio Público deberían formar un equipo élite que investigue las muertes de mujeres. Asimismo, señaló que para que se mande un mensaje claro, este gobierno, que es presidido por una mujer, la presidenta Sumara Castro, tiene que sostener, tomar las medidas para proteger a las mujeres. Valeria Rojas, 11 Noticias. Con esto vamos a ir a nuestra primera pausa comercial en 11 Noticias Primera Hora y Betbulnes, pero queremos recordarle a la población hondureña que también nos pueden escuchar a través de Radiovisión Honduras y sus diferentes frecuencias. Así es, Fernando, recuerde que si usted ve en carretera, transportándose por el territorio nacional, nos puede escuchar por Radiovisión Honduras en las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sur y 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral Atlántico y 90.3 en Choluteca. Ya volvemos. Continuamos en 11 Noticias Primera Hora y nuestra compañera Kate Padgett nos ha preparado un informe de hechos que han quedado registrados en cámaras de seguridad y también por parte de personas que se han encontrado en las cercanías de lugares donde se han reportado hechos violentos. Veamos este informe. Violencia y terror es lo que ha registrado Honduras en los últimos días. Las redes sociales se convirtieron en la principal evidencia de estos hechos delictivos que acechan las calles del territorio nacional. En Choluteca, cámaras de seguridad captaron un asalto armado, específicamente en el barrio El Aterrizaje, mientras un malhechor despojaba de sus pertenencias a un cliente de lo que aparece ser una pulpería. La policía, agentes de la policía, pasaron justamente a la par sin actuar, desatando indignación en la población. De la misma forma, una mujer fue víctima de la delincuencia en el barrio La Leona, en Tegucigalpa, donde fue atacada a disparos por un presunto delincuente a plena luz del día. Las fuertes imágenes revelan cómo el atacante la deja herida sobre el frío pavimento, cumpliendo su malintencionado objetivo. La violencia se trasladó hasta Cumbayagüela, en un presunto atentado en contra de una empresa, efectuado por un hombre y un cómplice a bordo de una motocicleta. Ráfagas de disparos se hicieron presentes en la escena, dejando a una persona fallecida y varios heridos. Para 11 Noticias, Kate Paget. Bueno, esto es lo que ha acontecido en los últimos días en el territorio nacional, sin duda alguna, ola de violencia que se ha desatado. Nos vamos con más informaciones. Este día se lleva a cabo la audiencia en contra del Tigre Boní, exministro de Seguridad. Veamos. Para este viernes 8 de abril a las 10 de la mañana, está prevista la segunda comparecencia de proposición de pruebas en el proceso de extradición del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonía. Ahí el juez natural le mostrará una serie de pruebas enviadas por la justicia de los Estados Unidos del por qué lo solicitan en extradición. El camino de él es un camino que ya está marcado. Él, en este mes que estamos, prácticamente estaría siendo enviado hacia Estados Unidos. Recordemos que él ha buscado la asistencia a la defensa pública, no ha buscado una defensa privada. Quienes conocen de este procedimiento basado en el acuerdo de extradición dicen que el caso del Tigre Bonilla poco o nada podrá hacer para evitar su extradición en vista que este ha sido el mismo procedimiento utilizado en la extradición de 30 hondureños pedidos por estos mismos delitos por la justicia de los Estados Unidos, incluyendo al exmandatario Juan Orlando Hernández. Podría significar, como digo, que por un lado quizás no piensa hacer mucho esfuerzo en mantenerse en este procedimiento, sabiendo que es muy difícil que se pueda cambiar el mismo por las características que tiene el caso y en relación a otros casos que han sido planteados y que han sido resueltos de manera similar. Para someterse a este procedimiento, el exoficial solicitó que sea la defensa pública en el país la que lo representen, agregando que no tiene dinero para la contratación de un abogado privado. Él estará siendo representado por dos buenos defensores públicos, la abogada Alba Pañagua y el abogado Ramón Matamoros. Ellos son defensores públicos de mucha experiencia en nuestra institución. Hay quienes dicen que Bonilla Valladares se decidió por la defensa pública para ahorrarse algún dinero que le servirá para el litigio en los Estados Unidos o no quiere dejar desprotegida económicamente a su familia. René Amaya, 11 Noticias. Bien, y ahora les damos a conocer que la embajadora designada de los Estados Unidos en Honduras, Laura Togu, llegó este jueves al país y en su arribo expresó su satisfacción por conocer la nación centroamericana y trabajar con el gobierno. Honduras es un país hermoso con una rica cultura. Estoy emocionada porque pronto conoceré a Honduras y su gente maravillosa, escribió la diplomática en Twitter. Seguidamente resaltó que es un honor ser enviada como la embajadora designada de los Estados Unidos ante el pueblo y gobierno de Honduras. Del mismo modo, remarcó que Estados Unidos y Honduras tienen una relación fuerte e histórica y confía en trabajar con la presidenta Xiomara Castro y su administración. Los Estados Unidos y Honduras tienen una relación fuerte e histórica. Espero trabajar con la presidenta Castro y su administración posteó Honduras. Confía en recuperar la cuenta del milenio y la aprobación del estatus de protección temporal para los miles de hondureños en suelo estadounidense. El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, manifestó que con la llegada de Laura Togu, se pretende fortalecer las relaciones con el país norteamericano. Bien, y ahora nos vamos hasta la zona central del país con nuestro compañero Óscar López. Óscar, muy buenos días. Gracias, sí, muy buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros, son los estudios y amables televidentes de 11 Noticias. Primera hora, permítame informarle, licenciada, que este día, en el marco del lanzamiento de la campaña a nivel nacional de lo que es Verano Seguro, bajo el lema Tu Seguridad es nuestra prioridad. Las diferentes instituciones que conforman la Comisión Nacional de Prevención en movilizaciones masivas con APREM en Comayagua, pues también ponen en marcha el plan operativo de Semana Santa con la instalación de puntos de control en diferentes puntos de la carretera CA5 que compiten la región central de La Paz, Intibucá y Comayagua para brindar asistencia a los vacacionistas. Entonces, escuchamos a Darío Rivera, quien es su comisionado regional de COPECO. Presentarle nuestro plan afinado y compartir o comparar los planes, a ver en qué podemos coincidir para ser en esta manera más fuerte, pues unidos y dar mejores resultados. Estamos a la orden, estamos a la disposición. Nosotros a las 8 de la mañana en el de Víos del Conejo estamos haciendo el lanzamiento de Tu Seguridad en nuestra prioridad. Ese es el lema de CONAPREM y de COPECO. Entonces, estamos listos para poner nuestro personal a disposición. Tenemos 10 puntos de control que van desde el lago de Ojoa hasta Intibucá la Esperanza, el Conejo y termina en Marcala. Son 10 puntos de control. Aparte de eso, trabajamos más comunados con los que son los otros miembros de CONAPREM, que también tienen sus puntos. En la mayoría de los puntos vamos a estar juntos, pero ellos también tienen sus puntos aparte. Y también, de alguna manera, nos han hecho también algunos pedidos, que nos prestemos algunos baños portátiles. Y estamos en colaboración. Inédito también, que esta vez vamos a poder prestarles carpas a lo que es la Paz y a Intibucá, y un vehículo a Intibucá y un vehículo a la Paz, para que puedan ser más operativos. Realmente, no se pueden cumplir los objetivos si no tenemos la logística correspondiente. Y vamos a estar en los puntos, vamos a estar repartiendo boletines informativos, vamos a estar dando concientización. Cuando el policía, por ejemplo, pare un vehículo o se ponga a descansar, hacerle énfasis en lo que es la medida de vivoseguridad. Ya acompañado con la policía, que ellos van a hacer otro trabajo, como revisar el vehículo, que ande su licencia, que ande su permiso, que mande en estado de ebriedad, que ande su extinguidor, que ande sus conos, y todo eso que ya son preventivos también de la parte que les toca a la policía. Para las autoridades de CONAPREM es clave apostarle a la prevención. Sin embargo, también las acciones van enfocadas a generar concientización entre las personas, a fin que puedan desplazarse con responsabilidad y seguridad a los lugares y centros turísticos de la zona, a fin también de reducir la incidencia por accidentes de tránsito, ahogamiento, entre otros. Mi contacto es a la hora del día. Compañeros, con ustedes a Estudios, hasta la capital de la República. Muy buenos días. Buenos días, gracias Oscar López por esta información desde la zona central del país. Bueno, y arrancan las vacaciones prácticamente para los burócratas. Fernando Arteaga, muchos viajan este fin de semana, otros también deciden viajar la siguiente semana, pero hoy ya CONAPREM, pues está listo para poder brindarle seguridad a toda la población hondureña. Y ya están listas las playas allá en la zona sur de Honduras. También nos cuenta Cristina Acosta. El departamento de Choluteca cuenta con diversidad de atractivos turísticos. Tal es el caso del municipio de Marcovia, que cuenta con variedad de playas. Y sus locatarios ya se encuentran listos para atenderte. Las autoridades de este municipio han realizado un recorrido para dar a conocer cuáles son los servicios que se ofrecen en la zona. A degustar lo que nuestros microempresarios se han preparado. Es importante que nuestra población de la región sur sepa que, como las diferentes playas, desde el Edén, Delgaditos, Los Cocos, El Eño Centro, El Venado, Punta Condega, Punta Ratón, la gente se ha preparado. Que usted puede consumir curiles, ceviches, mixtos, ceviches de camarón, pescado a vapor, pescado a la plancha, camarones empanizados, camarones al ajillo. Claro, yo creo que no podemos dejar de mencionar a los programas de cooperación, de la cooperación suiza, del programa oportunidades rurales de Canadá, que ellos han jugado un papel importante en la región de la que es el tema del turismo. Han apoyado conformación, capacitación, contra el tema de bioseguridad, contra el COVID. Han capacitado para el manipulación de alimentos a través de salud pública. Se ha hecho un esfuerzo enorme para el tema del manejo de la basura. Entonces hemos hecho un enorme, grandísimo, para que la gente pueda sentir, o sea, cualquier playa que decida venir a Marcovia, lo van a atender de una buena manera. Desde Chaluteca, para 11 Noticias, Cristina Costa. Bien, ahora nos vamos a Catacamas o Lancho. Los restaurantes están listos para abrir las puertas a los veraniantes, o visitantes en esta temporada de Semana Santa. Adelante, Adner. Buenos días. Buenos días, compañeros. En el estudio principal de 11 Noticias, primera hora. Y es que los propietarios de restaurantes del municipio de Santa María del Real están listos para recibir a los turistas en esta Semana Santa. Pero dialogamos con Ilse Palacio, propietaria de estos restaurantes aquí en Santa María del Real. Y esto es lo que nos comentó. Estamos preparados para recibirlos en este verano. Los invitamos a que vengan a nuestro restaurante, Tilapia es la Pita. Fuera de nuestro restaurante también están otros restaurantes aquí en Santa María del Real, que es el Pumón Turístico de Lancho. Hay varios restaurantes con la naturaleza que les ofrecen, la gastronomía de ellos, todo es muy bueno. Nosotros les invitamos a que vengan acá a disfrutar de los restaurantes de Santa María del Real y sus alrededores. ¿Es tranquilo? Sí, tomamos en cuenta que sea diferente. El año pasado fue algo un poco bajo. Este año ya las personas ya con la vacuna estamos más, estamos preparados con las cuestiones de bioseguridad. Entonces sí, los invitamos a que tengan la confianza, porque digamos aquí, como ustedes ven, ustedes pueden estar en diferentes lugares separados de otras personas, cada quien en su espacio. Sí, aquí es para que vengan sus amigos, su pareja, su familia, a disfrutar, a pasarla bien en la noche, durante el día. Nosotros tenemos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto es expresado por parte de estos propietarios de restaurantes en este municipio de Santa María del Real, que se denomina como el pulmón turístico de este departamento de Lancho. Con este informe yo regreso con ustedes en cámara de Michael Cantarero, Abner Vázquez, para 11 Noticias Primera Hora. Bien, gracias Abner. Saludos hasta Catacama, Lancho. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos trasladamos hasta el oriente de Honduras con Roldán Barahona. Nos da a conocer Roldán Barahona desde Danlí, el Paraíso, que es un municipio fronterizo de Trojes, el municipio fronterizo de Trojes se declara en crisis migratoria. Roldán, buenos días, adelante. Buenos días, Fernando, buenos días. Y ve también en estudios de 11 Noticias. Pues en efecto, mire, hemos dialogado con las autoridades municipales del municipio de Trojes en torno a que el problema ahora de migración irregular se ha trasladado a ese municipio. Porque en Danlí, pues ya no se ve mucho, muchos migrantes en las calles, en los albergues también, prácticamente están de paso. Porque acá, derechos humanos con instituciones como el Instituto de Migración están enviando prácticamente diario el paso, exceptuando de ese pago de 230 dólares a los migrantes aquellos que no pueden pagar. Entonces, el cuello de botella ahora es el municipio de Trojes. Por ahí han declarado emergencia migratoria y emergencia sanitaria porque muchos migrantes, Fernando y Ivete, que están llegando enfermos al municipio de Trojes por ese trasiego, por ese camino que emprenden, inclusive hasta por la selva. Escuchemos a Rómulo Llanes, el es el regidor municipal de Trojes. Estable la situación, bueno, más que todo de los migrantes. Nosotros como corporación municipal ayer declaramos una alerta migratoria en el municipio de Trojes, dadas las situaciones que se están dando allá. Sabemos los derechos humanos de estas personas, pero también al mismo tiempo la situación que se da a nivel de municipio, las situaciones tanto económicas de la gente que ayuda. Eso nos acarrega tanto gasto a la municipalidad como a los entes civiles que están ayudándole a esta gente, a estos migrantes. Además, aparte de que se dan muchas situaciones, muchos encuentros ahí entre ya personas organizadas para trasladar a estas personas que le denominan coyotes, entonces se están dando un montón de situaciones ahí que al final van a ir dando cuestiones de violencia. Es un llamado, ¿verdad?, al gobierno. El gobierno anterior, la primera dama, la ex primera dama, Ana García, anduvo allá, estuvo reunido con las fuerzas vivas allá y gracias a ella se dio una situación de que por lo menos se estaban traiendo a los migrantes y se estaban pasando hacia Tegucigalpa. Entonces se disminuía la situación allá en Trojes. Ahorita hay momentos ahí en que hasta los mismos migrantes, entre ellos hay triculcas, porque es la desesperación. Aparte de eso, hay gente que no tiene dinero, ni cómo moverse de Trojes. Entonces, ¿qué hacer con esa gente? Entonces, el llamado al gobierno, ¿verdad?, que agilice o al Congreso, ¿verdad?, un día de decreto, algo para poder ayudar. Bueno, se da un caso que a veces los buses de Trojes hacia Danlí, la gente de los municipios se queda botada porque ahí viene lleno de personas, de migrantes. Entonces, hay un montón de situaciones que se dan alrededor de eso. Es urgente. La verdad es que a la parte de las enfermedades vienen las situaciones, como lo vuelvo a repetir, de violencia y de contrabando y de todas las situaciones que se dan. Al final vienen afectando a las familias de los alrededores y al municipio en general. Bien, Fernando Ibeda, asiste el panorama con el problema de los migrantes irregulares acá en el departamento del Paraíso con esta declaratoria de crisis migratoria y sanitaria en el municipio de Trojes. Por esto voy a retornar con ustedes al centro principal. Buenos días. Gracias, Roldán, por este importante informe que nos ha dado a conocer a esta hora de la mañana desde el oriente del país, con el que vamos a una pausa comercial en 11 Noticias Primera Hora. La hora de la mañana hasta la zona norte del país, en el Mercado Dandy de San Pedro Sula, se encuentra Gerling Díaz. ¿Cómo está la venta de mariscos? ¿Y qué tal están los precios, Gerling? Adelante, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Efectivamente, estamos ubicados aquí en el Mercado Dandy, en San Pedro Sula, donde no hay noticias muy agradables para los consumidores, porque previo a la Semana Santa hay amenazas de incremento en algunos productos y otros que ya tuvieron el mismo. Por acá, Edwin Ferrufino, por acá, como siempre nos acompaña, Edwin, los precios de las carnes se mantienen, pero la próxima semana viene un incremento de hasta 2 lempiras. Si nos informa, por favor, cómo se mantienen los precios. Buenos días. Buenos días, Erling. Sí, la verdad que para esta semana seguimos manteniendo el precio de 70 lempiras, es el tajo de reja especial y 68 el corriente, lo que es la costilla de reja 52. Pero para la próxima semana se rumora un incremento de la carne de reja en canal entre 1 a 2 lempiras. Pues lastimosamente nos vamos a ver afectados y tendríamos que tener que subirle al precio. No sé cuánto va a ser el alza. ¿De regalo de Semana Santa, Edwin? Bueno, no es tanto de regalo, Erling. Lo que pasa es que toda la situación está bien difícil para todos. Todos los productos se mueven con combustible y este no es un problema también que hay que echárselo al gobierno. Es normal, para aquí es normal. Lastimosamente el salario es bajo y los precios están subiendo. ¿El pollo y el cerdo cómo se mantienen? El pollo anda en 28 lempiras la libra de pollo fresco partido. En 26.50 la libra de pollo fresco entero al por mayor. Bueno, entonces se mantienen los precios, Edwin, pese a los incrementos de los constantes de los combustibles y que siempre existen este tipo de amenazas. Así es, Erling. Lastimosamente se está viviendo en una crisis mundial que no solo es nuestro país. ¿Productos derivados de la leche y el cartón de huevo? Bueno, el cartón de huevo está a 85 lempiras, el queso semiseco duro está a 65, la mantequilla está a 25 y a 18 la industrial, lo que es el queso crema a 40 y el queso con chile a 40. Tampoco hay incrementos. Ahí mantenemos los precios. Muchas gracias, Edwin Ferrofino, quien es uno de los locatarios aquí en el mercado Dandy en San Pedro Sula. Pero mire, aquí también están los productos de la temporada, el famoso pescado seco y también otro tipo de pescados, al igual que camarones, jaibas, entre otros que son los especiales para las sopas marineras. Bueno, por acá nos acompaña una de las locatarias, por favor, si nos regala un instante. ¿Cómo se mantienen los precios de los pescados y también acá lo que son el resto de mariscos? Buenos días. Buenos días. Bueno, el precio del caracol se mantiene. ¿Dónde va a poner esa cosa? Bueno, ahorita una de las locatarias nos va a atender y nos va a decir cómo los precios de los mariscos. Al menos uno se mantiene, pero hay el filete de vas que ha incrementado hasta 5 lempiras, al igual que el pescado seco, que son los de mayor consumo para esta temporada. En este momento, pues, está atendiendo uno de los clientes, pero por acá nos va. Si nos repite, por favor, los precios que nos estaba dando de los mariscos. Le tenemos lo que es el caracol, el camarón precocido, que tiene el mismo precio de 150. Le tenemos el camarón mixto, que le cuesta 180. Le tenemos el yumbo, que le cuesta 300 la libra. La langosta es de 400 y de 450. Y le tenemos el filete de vas, y el filete de vas que hubo un poquito de incremento, 45 lempiras. Lo tenemos a 65. Y le tenemos el filete de tilapia, que le cuesta 90. Le tenemos el robalo, que le cuesta 80. Robalo fresco. Le tenemos la jaiva, la unidad y el lempiras. Y le tenemos la tilapia roja, que le cuesta 43 la libra. Y el pescado seco, que le cuesta 180 a la libra. La cecina, 160 a la libra. ¿No ha incrementado el pescado seco esta semana? Pues para mí, no. No sé, para otras personas, ¿verdad? Siempre tienden a subir estos productos de la temporada. Solamente el filete de vas presenta incremento. Siempre, siempre. En algunos productos, ¿verdad? Hay años que suben más, pero hay otros que se mantienen. ¿Dónde está la venta de pescado seco, que también es de mayor demanda de la población? Ahorita, por ahorita, es tan baja la venta. Ahorita no tenemos. ¿Es que se incremente? Pues eso esperamos. Eso esperamos. Muchas gracias. Una de las locatarias acá que vende productos de esta temporada, prácticamente de Semana Santa, como son los diferentes tipos de pescado y también el resto de marisco. Ya lo han escuchado ustedes, aunque se mantienen los precios, hay libra de camarón que vale de 300 a 400 lempiras, así como también la langosta y el pescado seco, pues se mantiene también con un precio considerable. Así están los precios de los productos de mayor consumo aquí en el mercado Dandy en San Pedro Sula. Vuelvo con usted. Buenos días. Buenos días, Gerling Díaz. Gracias por este importante informe que nos ha dado a conocer a esta hora de la mañana. Bien, pero ahora cambiamos de tema. Siempre sobre la aprobación del presupuesto general de la República. Vamos a escuchar a representantes de la empresa privada. A esta hora, pues, Santiago Reyes, de inmediato. Escuchemos. Herrera, de inmediato. Hemos tenido conocimiento este día, es el COEF, a través de las noticias y las redes sociales, que el Gobierno de la República y el Consejo de Ministros aprobó una nueva versión del presupuesto general de ingresos y egresos a la nación que va a ser presentado, está siendo presentado al Congreso. Hoy, se habla de un incremento de 309 mil a 370 mil, lo que implica un incremento de aproximadamente 61 mil millones. A veces decimos nosotros, como economistas, que lo importante no es tanto cuánto se aumenta el presupuesto o tu cuantía, sino cómo, para qué se va a gastar, en qué se va a gastar y cómo se va a financiar. Lo primero que podemos decir es que 370 mil millones hace que los 370 mil, que eran el 49% del PIB, ahora van a ser el 56% del PIB. Entonces, el Estado sigue creciendo en tamaño comparado con Guatemala, que es un 16%, donde Nicaragua el 18%. El Salvador y Costa Rica, que enfrentan graves crisis fiscales, son el 30%. En segundo lugar, ¿para qué? Se habla mucho en las redes sociales de parte del Gobierno que es gasto social. Hay que tener cuidado, porque entonces no estaríamos intentando lo que nosotros hemos deseado, que es la reactivación económica. Si es más gasto social y no gasto de inversión, entonces el retorno productivo de ese incremento no es favorable a la economía. Y la otra cosa, entonces, es cómo se financia. Porque ya sabemos que hay una grave restricción en los ingresos tributarios, que estaban programados de 118 mil millones y el incremento de 61 mil millones implica que eso es más deuda. Ya estábamos rondando el 50% de la deuda sobre el PIB y eso implica un incremento sustancial de la deuda. Y la otra es quién la va a financiar, porque si la vamos a financiar cooperantes, pues las deudas en este momento están muy caras. Y por el otro lado, si la va a financiar el PAPO central, tenemos el riesgo de que el financiamiento sea inorgánico y que ese financiamiento vaya a presionar más los precios, o sea, la inflación, en un momento de alta inflación y segundo, la devaluación. En todo caso, ambos indicadores representan un empobrecimiento de la gente y terminamos afectando al que queremos favorecer según estas decisiones que se han anunciado. Hay que tener cuidado en eso y vamos a revisar exhaustivamente cuando tengamos acceso al documento. Hemos escuchado a Santiago Herrera del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en cuanto a este presupuesto. Ayer ya a eso de las 4 de la mañana finalizó la aprobación por unanimidad de todas las bancadas en el Congreso Nacional del proyecto de reformulación del presupuesto general de la República. Se eliminaron 17 instituciones que generaban, según las nuevas autoridades, burocracia, ordenando al Ejecutivo en 24 secretarías solamente. También se ha redireccionado el presupuesto de los sectores sociales, en especial a la salud, al ambiente, programas sociales y educación. Se aumentó el 80% de las modificaciones presupuestarias. También el tema energético se convierte en un pilar del desarrollo, entre otros factores que se han tocado y, por supuesto, fueron expuestos por la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. Escuchemos esto que mencionaba Rixi, la ministra de Finanzas, tanto como el doctor Hugo Noé Pino, conocedor de las finanzas de nuestro país y vicepresidente del Congreso Nacional, y Carlos Zelaya, secretario del Poder Legislativo, quien sirvió como mediador de todo este proceso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Veamos. Creo que es importantísimo también destacar o por lo menos traer a la memoria, recordar que en este Congreso, el año pasado, ahí por el mes de mayo, se aprobó un fideicomiso de generación entregando a ese fideicomiso en ese contrato 14 ríos, entre ellos Jicatuyo y Los Llanitos y entre ellos también lo que compete a la represa del Talón. Ese fideicomiso que ustedes aprobaron tiene dos características. La primera, este Congreso, aunque con otros diputados, pero el Congreso es el mismo, el del pueblo, el del Poder Legislativo, el que integra el Estado de Honduras. El que integra el Estado de Honduras. Dos características de ese fideicomiso que además lo firmaron y lo aprobaron por tiempo indefinido. Lo primero, dijeron, todos los activos, los estudios, los análisis, las investigaciones, las actualizaciones pasan a ser propiedad del fideicomiso. A la secretaria de Estado en el despacho de finanzas, haciéndonos una caracterización amplia de los cambios más importantes que tiene esta propuesta de reestructuración del presupuesto 2022 para el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Yo quisiera en primer lugar resaltar algo que aprobó el Consejo de Ministros el día de ayer y que está directamente vinculado con este presupuesto que ha sido sometido a esta Cámara Legislativa y es la reestructuración del sector público. en lo que se aprobó el día de ayer se eliminan 17 unidades administrativas que constituyan duplicidad de funciones en las actividades y que habían sido constituidas muchas de ellas con el único fin de darle opacidad al manejo de los recursos públicos. Que esto que se dice en este presupuesto será ejecutado a cabalidad con la honradez con la diligencia y con toda la transparencia porque también creo que no lo dijo el doctor Hugo Noé Prino anoche en Consejo de Ministros se elevó a rango de Secretaría de Estado la Secretaría de Estado de Transparencia y Anticorrupción que la dirige un hombre probado en Honduras como es el abogado del mundo Rayana Mercado. También quiero decir que esos presupuestos que el abogado compañero congresista Tomás Zambrano definió esos proyectos que definió que dice él que fueron quitados del presupuesto que fueron serán priorizados por la Presidencia de la República estamos seguros que muchos de ellos diputados Zambrano serán priorizados por este nuevo gobierno pero tienen algunas peculiaridades le voy a decir del caso usted mencionó un proyecto de Olancho de Concordia de mi departamento ese proyecto efectivamente pero imagínense que 14 kilómetros le aprobaron 290 millones ese es un estafa para el pueblo eso fue una barbaridad que hicieron porque no es posible que 14 kilómetros de pavimento nos vayan a costar 290 millones escuchamos las reacciones de los protagonistas de la aprobación de esta reformulación del presupuesto general de la República ya mencionaba también el doctor Bonoé Pino sobre estas instituciones que fueron eliminadas prácticamente entre ellas Inves Tonturas la que fue muy cuestionada por la adquisición de los hospitales móviles en nuestro país un punto que fue criticado es que se vio una suma bastante grande en el presupuesto asignado al Consejo Nacional Electoral se habla y están temiendo desde la bancada liberal y nacional que esto sea para la consulta popular que ha planteado libre desde sus campañas políticas por lo que ven exagerada esta cifra y esperan que todos estos recursos sean utilizados de una buena manera para el beneficio del país esto es lo que ha sucedido en el Congreso Nacional en cuanto a la aprobación de este presupuesto y en temas judiciales Fernando Arteaga nos lanzamos de inmediato con nuestra compañera Gisela Cáliz y es que este día pues acude a audiencia el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos el Tigre Bonilla quien es requerido por los Estados Unidos Gisela adelante así es buenos días Ivette y a los televidentes de 11 Noticias ubicados en las afueras del primer batallón de infantería cerca de la capital de la república donde permanece bajo arresto preventivo Juan Carlos Bonilla más conocido como el Tigre Bonilla exdirector de la Policía Nacional quien enfrenta un proceso de extradición al ser solicitado por la corte del Distrito Sur de Nueva York que lo acusa de sus presuntos vínculos con personas ligadas al narcotráfico él fue capturado el pasado 9 de marzo en la altura del peaje de Zambrano al norte de la capital de la república y hoy va a ser va a enfrentar nuevamente la justicia hondureña ante un juez natural cuando este día a las 10 de la mañana se tiene previsto realizar la audiencia de evacuación de medios de prueba cabe recordar que la primera audiencia donde a él se le ha impuesto la medida de arresto provisional se realizó en el fuerte general Cabañas a pocos metros de donde estamos ubicados y que también tiene interconexión con el interior de este primer batallón de infantería y ahí mismo a eso de las 10 de la mañana hoy se estaría realizando también en este fuerte Cabañas esta audiencia donde el juez natural estaría determinando si se le concede o no la extradición hacia Estados Unidos ante esta solicitud de la justicia de Estados Unidos donde si él se le concede esta extradición tendría que enfrentar proceso ante esta corte federal de Nueva York por varios delitos relacionados al narcotráfico cabe destacar que esta audiencia se realizó ahí en el fuerte general Cabañas el pasado 10 de marzo un día después de la captura porque en la corte suprema de justicia se presentaba impase con el fluido eléctrico por lo cual la misma fue trasladada hacia el fuerte Cabañas después de tres horas que él fue trasladado desde el escuadrón Cobras donde fue remitido el día de su captura y posteriormente el siguiente día el 10 de marzo él enfrentó su audiencia de información donde el juez natural le notificó sobre qué cargos se le imputaban en la corte del distrito sur de Nueva York y hoy nuevamente estará frente a las autoridades de la corte suprema de justicia ante un juez que ha sido designado por el pleno de la corte suprema de justicia para que conozca de este caso y quien decidirá si se le concede o no la extradición a Juan Carlos el tigre Bonilla ex alto jerarca de la policía nacional y que hoy es solicitado en proceso de extradición por las autoridades de Estados Unidos justamente de una corte del distrito sur de Nueva York compañeros no sé si tienen alguna consulta desde el estudio de lo contrario yo vuelvo con ustedes al set principal bien muchas gracias Cristela Calix por esta información tan importante estaremos pues pendientes para poder informarle a la población hondureña este día y también le pedimos a usted televidente pues que esté pendiente de nuestros informativos para que quede mejor informado bien y vamos a mostrarles imágenes que nos envía nuestro compañero corresponsal desde la entrada Copán Donaldo Rodríguez nos dice que a pesar de las altas temperaturas y ve que hay allá en ese sector del país vea usted las imágenes esto es a esta hora de la mañana hay fuertes lluvias en la entrada Copán la temperatura se mantiene ya nos dice Donaldo a 24 grados lo que por supuesto genera algún grado de calor pero en ese sector del país en el occidente las temperaturas ya están acostumbradas a que sean bastante bajas bastante frías sí pero ahí se ve que está lloviendo con temperatura alta si se podría decir 24 grados pero esto es algo que ha sorprendido porque todos estos días ha habido calor sí ayer en horas del mediodía era insoportable el calor por ejemplo aquí en la capital de la república no digamos en sectores como Nacaome o San Pedro Sula en la misma noche también en la misma noche una una temperatura bastante alta que se sentía en la capital fuerte calor o esas olas de calor que se han sentido en el territorio nacional pues esta se ha dado una consecuencia en la noche también cayó una una leve llovice en la capital hondureña ayer pues esto es lo que acontece en el territorio nacional amaneció lloviendo en la entrada a Copane en la entrada a Copane y también en varios puntos del país y se espera un derrame económico bastante grande en la ceiba atlántida luego de la semana mayor César Funes usted tiene detalles a esta hora de la mañana completamente en directo buenos días así es buenos días Fernando compañeros en estudio como usted lo ha mencionado pues un derrame económico fuerte se podría esperar para esta semana mayor que vendría pues prácticamente a potenciar esas empresas turísticas y también comerciales que han tenido pues daños severos durante estos últimos años así es César gracias como usted lo menciona todos estamos claros acá en la ciudad de la ceiba que buscamos siempre atenderla de la mejor manera a la gente que nos visitan las empresas que están dedicadas al turismo esto pues se está esperando ansiosamente dado que los últimos dos años han sido caóticos por lo tanto se espera que venga y habrá una derrama económica así favorecerá a las empresas también y a nivel de familiar por lo tanto pues hay un optimismo colectivo se está tratando de arreglar la ciudad para que la gente que venga aparte de la atención que se le pueda dar también encuentre una ciudad bonita ahora cómo hacer para que eso sea también continuo y no solamente semana santa y carnaval eso es lo que se ha estado platicando ojalá que con las nuevas autoridades municipales estén muy en cuenta de esta situación de que tenemos que programar más eventos para que la gente por naturaleza le gusta venir a la C entonces programando más eventos aparte de estos dos que usted acaba de mencionar creemos de que podríamos tener la ciudad permanentemente con personas que nos visitan y obviamente como empresa privada como empresa de turismo todas las que están relacionadas con este tema se vaya mejorando cada vez la atención en cuanto a calidad servicio y todo lo que requiere pues una bonita atención para que la persona pueda regresar de manera pues muy continua bien gracias Francisco Villatoro del sector empresarial de esta ciudad de la Ceipa referente a este aspecto económico que podría dejar las vacaciones de semana santa compañeros con ustedes buen día buenos días César gracias por este importante informe a esta hora de la mañana vamos a una pausa comercial ya volvemos en 11 noticias primera hora gracias a nuestro compañero César Pune bueno ya han visto un nuevo destino para poder disfrutar de esta semana santa y que mejor que hacerlo con el río cangrejal en la ciudad de la Ceiba bueno y ahora pasamos a otros temas noticias internacionales gracias a la alianza informativa latinoamericana la ONU ha suspendido a Rusia del Consejo de Derechos Humanos veamos esta información internacional con la aprobación de 93 votos a favor 24 en contra y 58 abstenciones Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas la Asamblea General de la ONU votó esta resolución por las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos durante la invasión rusa a Ucrania Bucha Bucha y docenas de otras ciudades y pueblos ucranianos donde miles de residentes pacíficos han sido asesinados torturados violados adoptados y robados por el ejército ruso sirven como ejemplo de cuán dramáticamente lejos ha ido la Federación Rusa de sus declaraciones iniciales en los derechos humanos del hemisferio Argentina Chile Colombia y Perú votaron a favor de la suspensión México se abstuvo mientras Cuba votó en contra junto a China Siria y Bielorrusia esta resolución se adoptó mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania Dimitro Kuleva instó a la OTAN a proporcionar más armamento a su país para ayudar a prevenir más atrocidades como las reportadas en la ciudad de Bucha mi agenda es muy simple tiene solo tres puntos son armas armas y armas estamos seguros de que la mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proporcionándole todo lo necesario para contener a Putin y derrotar al ejército ruso en Ucrania por otra parte la Organización Mundial de la Salud Región Europa advirtió que Rusia ha ejecutado 91 ataques al sistema de salud de Ucrania vulnerando la capacidad de inmunización de la población y distribución de medicamentos José Pernalete Voz de América Siempre gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana les damos a conocer que en Costa Rica también ya se han sentido de una manera fuerte los efectos adversos de la guerra entre Ucrania y Rusia A Blanca Loza le preocupa que sus principales productos de consumo escaseen como efecto de la invasión rusa en Ucrania por este motivo decidió comprar más cereales en el mercado central de San José en Costa Rica Lo que más querría es que no haya hambre que no haya guerra lamentablemente además del dolor que se siente como ser humano también porque eso hace que los productos aumenten que no lleguen cosas El temor a la escasez y el desabastecimiento no solo es un sentimiento particular de Blanca como efecto de la guerra muchos ciudadanos también resienten el alza en los precios del maíz el trigo y otros cereales de consumo masivo todo está caro verdad y hay que seguir comprando porque aunque sea caro tenemos que comprar y del otro lado de la balanza los comerciantes aseguran que sus ventas ya no son las mismas y sus clientes regulares se han visto afectados por el encarecimiento de los granos como comerciantes me han afectado en todo sentido porque la gente que compra un kilo compra medio kilo y ya la gente no alcanza no alcanza para comer se sabe que esto de la guerra ha venido a afectar lo que es el trigo y el derivado de eso y es que la paralización de la producción de cereales en Rusia y Ucrania y su consecuente falta de exportación está afectando a América Latina expertos en seguridad alimentaria de The Hunter Project pronostican un alza mayor mientras dure el conflicto Rusia y Ucrania concentran cerca del 30% de la producción global de lo que se consume globalmente en trigo es 30% más de un cuarto de la producción global y también de cebada la gente está dejando de producir por el tema de la guerra América Latina se destaca sobre todo por la producción de maíz arroz y soja aunque el trigo también es un cultivo importante los países con mayor capacidad para el cultivo y cosecha de cereales son Argentina Brasil y México de acuerdo con un informe de la FAO de 2019 Venezuela poseía una de las mayores extensiones de terreno fértil para la siembra de arroz y maíz en 2021 lanzaron el programa plan nacional de siembra mediante el cual científicos venezolanos trabajan en el área de mejoramiento genético de semillas de maíz blanco y amarillo para mejorar la producción nacional y hacerse competitivos en mercados internacionales Donaldo Hernández Voce América San José Costa Rica 11 noticias se enorgullece en presentar los mejores destinos que debes conocer en tus vacaciones de Semana Santa a partir del 30 de marzo acompáñanos en un recorrido por las mejores zonas turísticas de nuestro país no te pierdas 11 destinos en el noticiero estelar de Canal 11 con esto hemos llegado al final de 11 noticias primera hora gracias por estar con nosotros y por supuesto ya viene el foro la entrevista con licenciado Raúl Valladares así es el tema de hoy protestas boicot al gobierno licenciado Raúl Valladares con importantes panelistas a continuación en el foro la entrevista peridí a continuación la entrevista de la entrevista